Un uroginecólogo es un cirujano que trata las desórdenes del tracto urinario bajo. Para ejercer como uroginecólogo, uno tiene que completar residencia en obstetricia y ginecología o en urología de cuatro años, y entonces hace una subespecialidad de tres años para especializarse en las desórdenes del tracto urinario bajo. Yo ofrezco varios modos de cirugía, cirugía vaginal, cirugía laparoscópica, robótica y mínimo invasivo.